toquen, toquen dure la jula toquen, toquen dure la jula bebe, venga toquen, toquen dure la jula así de fácil y en tejadas Con el sonido Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Baila y goza Leyendas de los éxitos Con el grupo Guara Diego Ramírez En New Jersey Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Que así moriría contento Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja ¡Ja, ja!